Hola gentes, aquí Andrés Rechac y bienvenidos a esta nueva sección de Todo Guitarra y Bajo, Blues Box. Primero veamos las tres posiciones de arpegios. La primera posición sería... La segunda posición... Y por último, la tercera posición... Para familiarizarnos con esto lo que vamos a hacer es tocar simplemente ascendente y descendentemente cada uno de los arpegios hasta no confundir notas. Solamente entrenar las digitaciones y los movimientos que tenemos hasta aquí... Sobre cada una de las formas... Hasta no confundir notas, hasta que lo podamos tocar con cierta libertad. Y la última... Luego agarramos un solo arpegio y lo tocamos de forma aleatoria, las notas no ordenadas, digamos así, ¿ok? Por ejemplo... O la segunda forma... Y la última... Y la última... Por ejemplo... Comenzaríamos aquí... Un, dos, tres, y... Solo ocupar los compases. Cada arpegio para cada acorde, sin confundir las posiciones. Luego tomamos una pequeña fracción, por ejemplo las cuatro primeras cuerdas y trabajamos en esas cuatro primeras cuerdas hasta lograr cierta soltura arriba, por ejemplo. Estamos en el primer grado. Vamos al cuarto. Solo notas de los arpegios. Al quinto. Cuarto. Y al uno otra vez. Y arpegue. Y a Alaska. Y a través del medio으로 meter tele Darren. A parte del medio. Men en la carne, tenemos la muchas unercul� a todos. Los pequeños. Rad спокой. Finalizamos. ¡Gracias por ver! Nos vemos en la próxima edición de Bluesbox para todo guitarra y bajo. ¡Hasta luego!